Es sorprendente por varias razones. Muestra nuestro sistema solar, con el Sol en el centro, y los planetas a su alrededor. Un hecho que se descubrió en Europa hace sólo 300 años. También está el planeta Plutón, que no se descubrió hasta 1930. Además aparece otro planeta, que los sumerios llamaban Neberu, y del que venían, según ellos, los Ananoki, o gigantes celestiales. Porque en nuestro sistema solar, se ha detectado una misteriosa estrella, cerca de donde los sumerios situaban a Neberu, planeta de los Ananoki. Para los creyentes es la prueba concluyente de que los gigantes celestiales existen. La evolución dio un salto. Y recurrió a la ingeniería genética. Mezclaron el esperma de un Ananoki, con óvulos de un humanoide primitivo, de uno de los hombres prehistóricos, cuyos restos están apareciendo en África, la famosa Lucy. Y produjeron un híbrido, que se convirtió en cromañón, el hombre moderno. Comienza en la Biblia. Donde se ve desde su inicio, con Moisés, que cuando los hijos de los dioses, vieron a las hijas del hombre, las desposaron. De sus úteros, nacieron gigantes. Tan destructivos eran los titanes, que los padres Ananoki decidieron aniquilarlos. El libro apócrifo de Baruch nos dice incluso cuántos gigantes murieron. Según el libro de Baruch, el Señor creó el diluvio. Destruyó toda la vida de la tierra, incluidos los 409.000 gigantes. Según parece, algunos titanes sobrevivieron. Pero su reinado en la tierra se acabó, y los humanos se convirtieron en la especie dominante. Pero los gigantes viven en nuestra memoria, como algo arraicado desde el principio de nuestra existencia. Para algunos, es más que un simple recuerdo. Quizás son los que nos informan de un número creciente de gigantes saliendo de los OVNIs. Estos creyentes aseguran que los Ananoki, o gigantes celestiales, van a volver. En los últimos 10 años, han aumentado los avistamientos de OVNIs con ocupantes gigantes. La antigua directora de la Asociación Británica de Investigación de OVNIs, Jenny Randall, conoce estas estadísticas. Al analizar 15.000 encuentros, los gigantes, cada año se mencionan más. Desde 1900. Tienen más de 5.000 años de antigüedad. En ellos, Enoch narra como dos hombres muy altos le llevaron al cielo. En este viaje celestial, también habla de quienes llegaron a la tierra, desde el cielo. Ante mí aparecieron dos hombres enormes, como no he visto nada igual en la tierra. Sus rostros brillaban como el sol, sus ojos eran como una luz ardiente. Y me alzaron y me llevaron al primer cielo. Y vuelan con sus alas, y van de un planeta a otro. Vi ante mí a los ancianos, los guardianes, del orden celestial. Estos grupos hacen un estudio minucioso del movimiento de las estrellas. Enoch es llevado al cielo al menos tres veces. Y hoy, diríamos, que fue transportado a una nave nodriza. Allí discute con los altos mandos, sean cuales sean. Imaginemos, que el comandante de la nave... Es decir, que Enoch fue víctima de una abducción alienígena. Puede parecer una interpretación absurda de un texto antiguo. Por otra parte, las historias de abducciones actuales no son muy distintas. En general es así. Pero sabemos que el cerebro puede crear imágenes muy nítidas, muy reales, que solo son alucinaciones. Pero lo ocurrido en la ciudad rusa de Forones no es fácil de explicar. ¿Por qué hubo al menos 20 testigos? ¿Pudieron soñar todos lo mismo a plena luz del día? En septiembre de 1989, ocurrió algo en la ciudad de Forones, a 300 kilómetros de Moscú, que llamó la atención de la prensa mundial. Durante semanas, se vieron luces extrañas en el cielo. Y el 27 de septiembre, se informó de que en un parque público había aterrizado una nave, de la que bajaron tres figuras gigantes. Nada, ni remotamente parecido, había ocurrido jamás en Forones. Antes de venir a América en 1990, el periodista ucraniano, Paul Stonehill, informó sobre Forones para la prensa internacional. Los investigadores del suceso de Forones, que eran científicos, geólogos y también algún militar, fueron al lugar inmediatamente, justo después. Estuvieron allí el 3 de octubre, estudiando y recogiendo. Llamó la atención de la prensa mundial, porque lo confirmó TASS, la agencia de prensa soviética, que, hasta entonces, no daba credibilidad a estos asuntos. Pudieron hablar con muchos testigos, tanto adultos como niños. Policías, profesores, alumnos, científicos que habían visto ovnis parecidos o distintos. La cuestión era que unos seres gigantes salidos de una nave extraña, después de investigar en Forones, habían vuelto su nave y se habían ido. Esta vez, teníamos un gran número de personas. Todas coincidían al describir la apariencia de estos gigantes, así que no se trataba de creer o no creer a un testigo. Era imposible no creerlos, porque había muchos de ellos hablando de lo mismo. Yo estaba en el Parque del Sur, cerca de la carretera, y vi un objeto volador a una altura de entre 200 y 250 metros. Se quedó a la misma altura, sin moverse horizontalmente. Eso me interesó mucho, porque no podía ser un globo meteorológico. Salieron de la nave. No parecían personas normales, eran mucho más altos. Tenían hombros, pero no vi la cabeza. Era enorme, muy grande, más que nosotros. Parecía muy fuerte. En 1989, Sergei Makarov fue uno de los colegiales que estaba en el Parque de Forones. Recuerdo un grupo muy grande de personas, todos asustados, todos pálidos. Yo estaba asombrado. Denis Murcenko, era otro niño que estaba en el parque aquel día de septiembre de 1989. Vi unas huellas y un hombre muy raro. Parecía normal, pero era muy alto. Poco después, desapareció. Yo supe que el ovni y los gigantes existían, porque los vi. Pero ahora al recordarlo, me parece como un cuento de niños. Se ha verdad o fantasía, los gigantes han estado en el subconsciente colectivo desde hace años. Pero ¿hubo una raza de gigantes en la Tierra? Los textos antiguos y las pruebas lo sugieren. ¿Y es posible que los genes recesivos de quienes miden más de dos metros hoy estén conectados con una raza de gigantes? Casos como el de los gigantes de Forones hacen pensar si van a volver los gigantes divinos de los sumerios.